No se ha vuelto a la temperatura de la 6G, pero es 185G, un carbómetro de esto es súper útil y barato. Como ustedes dicen, los tiempos de 180, pero 185 cuando ponga esto va a bajar un poquito, luego vuelve a subir y está perfecto. Vamos con la huella. Vamos con la huella.